quien quiera la nuez ha de romper la cáscara por suerte la de hoy ya está pelada bienvenidos soy Tere bienvenidos a una cápsula más de Teresa en la cocina hoy vamos a preparar unas deliciosas crujientes y aromáticas nueces garapeñadas es como nos gusta fácil rápido sin ensuciar delicioso ya saben todo vamos a empezar esta receta consta de seis pasos el primero es pesar nuestros ingredientes vamos a necesitar 100 gramos de nuez 130 gramos de azúcar refinada 70 gramos de agua y una cucharita de vainilla vamos a empezar aquí tenemos ya nuestros 100 gramos de de nuez los vamos a poner porque se tienen que tostar los vamos a poner en un sartén a fuego bajo y mientras vamos a pesar nuestros demás ingredientes aquí en la olla vamos a hervir este es nuestro tercer paso vamos a hervir a poner digo 130 gramos de azúcar más o menos se va a llevar la nuez tostandos en el sartén entre 5 y 7 minutos no este no le subamos la lumbre para que esto sea más rápido porque si no la nuez se nos puede llegar a quemar bueno ya taramos nuestra báscula y le vamos a poner 130 gramos 119 ahí está 130 gramos aquí mismo le vamos a poner los 70 gramos de agua o un poquito abajo de un tercio de taza y le vamos a poner una cucharita de esencia de vainilla y la vamos a poner a hervir la hervida se tarda de dos a tres minutos no esa nos tarda mucho entonces vamos a dejar que empiece a hervir ahí si le ponemos a fuego alto porque lo que queremos es que que hierva rápido esta receta es una receta de del libro del tesoro de la familia es una receta de mi mamá y quedan buenísimas vamos a estar volteando nuestras nuestras nueces hasta que queden bien doradas bueno nos esperamos a que hierva nuestra agua y mientras les digo la nuez que vaya este soltando sus sus aromas nosotros podemos usar nueces almendras pedacitos de coco cuadritos de coco podemos usar cacahuates si optamos por hacer cacahuates garapiñados acuérdense nada más tiene que ser el cacahuate que viene con la peliculita roja no vayan a comprar tostado nada tiene que ser cacahuates se les dice crudos igual serían 100 gramos de cacahuates de la nuez que ustedes quieran usar serían los 100 gramos aquí ya empieza a hervir el agua nada más le damos una volteadita aquí tenemos la vainilla el azúcar y el agua que se disuelva bien el azúcar y seguimos acá acuérdense la palita de madera que usen también que sea especial para para usarla para postres que no sea la del mole para que no se nos sepa nuestra preparación a mole o alguna otra cosa este es especial especialmente para repostería nuestra agua ya está hirviendo empieza con un ligero hervor vamos a dejar que hierva completamente y ahorita les enseño cómo va ahorita ya está ya empieza a soltar la nuez el olor es muy característico darse cuenta cuando ya está porque huele delicioso hay que tener mucho cuidado de que no se nos queme para que quede muy buena nuestra receta ya empieza con más fuerza el agua ahorita les enseño cuando ya rompa bien el hervor cómo debe de estar aquí le seguimos mientras no sé si se alcanza a notar ya está hirviendo fuerte ahora vamos al cuarto paso el cuarto paso es volcar nuestra nuez en el jarabe donde tenemos el agua el azúcar y la canela a partir de este momento yo si les digo no se me distraigan porque aquí es donde empieza todo el proceso vamos a hacer que se sumerja bien la nuez que quede bien bañada por el caramelo ya ven bien bañada porque no le seguí en el sartén porque es más fácil que nosotros en una olla alta podamos estar moviendo nuestras nueces y no estén brincando y nos vayamos a quemar este caramelo es de los que de los que queman fuerte entonces hay que tener mucho cuidado este proceso le vamos a bajar un poco a la lumbre este proceso se lleva más o menos 15 minutos qué es lo que queremos aquí es el proceso de cristalización vamos a hacer que el agua se evapore y que se formen los cristales del azúcar entonces a fuego medio entre medio y medio alto vamos a estar moviendo nuestras nueces todo el tiempo como les digo 15 minutos aproximadamente para esta cantidad yo les diría primero háganlo con los 100 gramos de nuez y ya que dominen la técnica y que quepan en sus sartenes o en sus ollas de fondo grueso entonces ya le pueden aumentar la cantidad mientras no porque si quiero que vayan viendo que hay un proceso cuando cuando se forman los cristales se vuelve más pesada la mezcla entonces para que ustedes vean y bueno como les digo que se tarda 15 minutos yo ya les quise tener aquí cómo es el proceso de cristalización este es el momento en el que el agua ya se evaporó ya se formaron los cristales del azúcar y ya está completamente toda la nuez cubierta de blanco del azúcar ahora vamos al siguiente paso que digamos es el quinto paso que es derretir esos cristales otra vez entonces vamos a derretirlos estamos a fuego medio alto se acuerdan bueno así estamos raspándole toda el azúcar que se haya quedado en los bordes de nuestra olla continuamente estarle moviendo aquí sí no nos podemos descuidar porque si no se nos va a quemar raspándole todo lo que ustedes ven aquí en el fondo de la olla raspándole, raspándole y bueno ya no lo voy a mover para que para que se haga y ahorita que ya se esté derritiendo les enseño bueno esta es una receta que nos pidió una fan de la pastelería Olga esta es para ti es con dedicatoria en especial me dice que a ella le gustan mucho este tipo de de dulces típicos que ella extraña la feria de Puebla porque ahí era donde lo compraba todos extrañamos la feria de Puebla pero ya habrá el año que entra y mientras nosotros vamos a hacer nuestras nuestras nueces garapiñadas vamos dándole vuelta como les decía pueden ser nueces pueden ser almendras si se han fijado también hay pepitas esa yo les diría primero dominamos la técnica y luego las pepitas porque esas al ser más chiquitas es un poco más complejo el proceso si se fijan ya se empieza a separar el fondo del azúcar el fondo de que está pegado en la olla ya se empieza a separar le seguimos este proceso le vamos picando el azúcar con la pala este proceso les digo son de 8 a 10 minutos pero si que ya que lo vieran porque luego me dicen ay es que ya se me hizo bolas el barniz en este caso el jarabe está perfecto tenemos que llegar a la cristalización le seguimos revolviendo le seguimos revolviendo estas nueces garapiñadas quedan buenísimas como un snack como un aperitivo en la tardecita para acompañar una ensalada con lechuga, manzana, queso de cabra nuez garapiñada como una cubierta para un buen helado las podemos dar muchos usos a nuestra nuez garapiñada como ven es una receta rápida sobre todo es sin complicaciones nada más es estar checando los puntos importantes y no despegarnos de la estufa y con eso ahorita les voy enseñando ya empieza ahorita que se derrita más les enseño ahorita ya son más piedras de nuez ya se empiezan como a separar ajá entonces le seguimos hay recetas les digo esta es de mi mamá ella pues no sé si ya les había contado pero es experta en repostería chocolatería dulces típicos esta receta es de ella la vainilla es un ingrediente extra que es como el elemento sorpresa le va a dar un brillo un color y un sabor muy bueno a las nueces hay quien le pone canela en polvo a las nueces garapiñadas esa canela se le pone cuando ponemos a hervir el agua con el azúcar ya no le ponemos la vainilla le ponemos la canela al gusto ahora sí ya empieza a formarse el caramelo ahorita les enseño nada más que se derrita un poco más aquí el chiste es que empiezan como a glasearse las nueces las nueces y empiezan a tomar brillo pueden hacer también una combinación de nueces y almendras los cocos en cuadrito también quedan muy buenos miren se empieza a poner más brillosa la mezcla así se ve ahora es el momento de bajarle un poquito a nuestra lumbre para que el caramelo no se nos empiece a oscurecer de más y se nos vaya a amargar ahorita ya el proceso va a ser muy rápido nada más que se empiece a derretir por completo no metan la mano si vuela una nuez déjenla no la traten de agarrar yo sé que luego dijimos ay pues rápido la ponemos no porque si son quemadas muy muy fuertes entonces la nuez que se escapó pues ya ni modo nos la comemos después ahí va ahí va ahí va se acuerdan que empezamos con otra que no tenía yo una avanzada quiero enseñarles como el jarabe empieza a hacer ya muchas burbujitas en un momento se va a empezar a poner más espeso para llegar al punto en el que empezamos aquí que era cuando ya la el azúcar estaba cristalizado la olla chiquita es el proceso que les digo que dura 15 minutos si hay que estarlo moviendo si hay que estarlo checando pero aquí es más importante también que no se nos pase le revolvemos le le pegamos a la nuez que se vaya partiendo para que no nos queden montones una encima de otra y quede esa nuez sin sin glasearse que no queden encimadas si se ve ya casi ahí va ahí va nada más que tiene que aflojar un poquito más ahorita ya vamos a sentir esta mezcla un poquito más liviana porque el azúcar se empieza a derretir otra vez y ahí vamos hasta qué punto hasta que ya no se vea lo blanco en las nueces porque esa sigue siendo azúcar cristalizada no se ha derretido aquí ya le faltan cuestión de un minuto y ya está qué vamos a hacer después de esto el último punto el paso 6 es volcarlo en una charola con tapete siliconado con papel encerado con papel siliconado este que no sea la pura charolita así sino que si tenga algún algo encima algún recubrimiento y como si va a agarrar suficiente calor yo les diría pónganle un un protector a su mesa una madera donde ponen las cosas calientes y encima la charola para que no no se vaya a quemar ya están se fijan ya no tenemos rastros rastros blancos se fijan ya están nuestras nueces la apagamos al fuego aquí le doy una meneadita y como les decía un protector y vamos a vaciar nuestras nueces en el tapete a lo largo de toda la charola traten de vaciarla les recomiendo enseguida mojar sus utensilios para que no cueste trabajo separarlos y con dos tenedores aquí están los dos tenedores y todo el azúcar para que se vea vamos a separar rápidamente las nueces lo más que se pueda lo que se deje lo que nos falte de separar que sea el 5% nada más de nuestras nueces los podemos separar una vez que estén frías pero si hay que tratar de separar con un tenedor lo más que podamos ahorita que están calientes es el momento en que se van a poder separar más fácil que no nos queden encimadas unas de otras hay nueces rebeldes ya vi pero no pasa nada las separamos aquí la vainilla juega un papel muy importante aparte de sabor le da brillo y le da color a nuestra nuez si ustedes optan por no poner la vainilla en este momento le podemos poner un cuadrito de mantequilla para que tomen ese brillo y se puedan separar pero en este caso como ocupé la vainilla pues ya no hizo falta la la mantequilla bueno aquí vamos a dejar que se termine de enfriar nuestra nuez y terminamos de ver el proceso de los 15 minutos el azúcar está más espesa se empieza a cristalizar este es nuestro paso cuatro se acuerdan el que les decía que dura 15 minutos que ya teníamos en avanzada bueno pues ahora sí que ya está y nos nos quedamos en este donde empezamos en el otro en el paso cuatro en la cristalización y bueno pues les recomiendo escríbanos ya saben que si hacemos las recetas que les gustan escríbanos a terespasteleria gourmet punto com díganos que les ha parecido hagan esta receta díganme si la hicieron con nuez con almendra y qué les pareció sobre todo antes las nueces garapiñadas se vendían en cucuruchos de papel estraza o de periódico bueno pues ya están aquí espero que lo disfruten y bueno ustedes gustan nos vemos para la próxima adiós chau